Hola, una de las dudas que me ha llegado por Instagram de AitaGB es sobre el sistema multiplicador de contracorriente. Recordar que este sistema es el responsable de que en el fondo de las médulas renales tengamos un gradiente osmótico que va a permitir una rápida reabsorción de agua en el caso de que los túbulos colectores se colocasen las acuporinas. Este sistema va a estar formado por las asas descendente y ascendente de Henle, que voy a representar aquí, como son de la nefrona, bueno, las pongo en naranja. La orina vendría en esta dirección, es decir, el filtrado glomerular que ha sido reabsorbido en su mayoría en el túbulo proximal va a descender por el asa descendente de Henle y después va a subir por el asa ascendente de Henle. En paralelo a esto tendríamos colocados los tubos rectos, que son un sistema capilar, el lecho capilar de los tubos rectos. En este caso decimos que está contracorriente porque la sangre vendría en esta dirección y ascendería después por aquí saliendo por las venas renales. Bueno, aquí como sabemos vamos a tener un gradiente de concentración, de manera que el intersticio en el fondo de las médulas está a una osmolaridad de 1200 milios moles cuando en la parte superior estaría 300, que es la misma osmolaridad del plasma y del filtrado. Por aquí vamos a poner que estuviésemos pues a 600, a 800, ¿vale? Y lo mismo en todo el intersticio. ¿Cómo se genera este gradiente? Vamos a pensar que tenemos aquí una nefrona nuevita que nunca ha funcionado, yo siempre lo explico así, ¿vale? Vamos a ponerlo en varios pasos. Y bueno, lo que sí que es importante es que tengamos claro que en el asa descendente solo se produce salida de agua, solo es permeable al agua, mientras que en el asa ascendente solo se produce transporte de sales, ¿vale? Aquí todo lo contrario, lo que transportamos es sales pero no agua, por eso esto se le va a llamar segmento diluyente. Como digo, si tuviésemos aquí una nefrona para estrenar, pues sabemos que el filtrado va a estar a 300 milios moles, que es la misma osmolaridad del plasma. Cuando pasase por el asa descendente, si este riñón, como os digo, es nuevo, la osmolaridad del intersticio también es 300, por tanto no se produciría salida de agua, no habría salida de agua porque están igualadas las osmolaridades, pero al subir por el asa ascendente, como aquí sí que hay transportadores, sí que sacaríamos sales, de manera que ya se iría concentrando el intersticio. Vamos a poner que esto se pone a 400 y en el interior a 200. Como la orina sigue siendo filtrada, es decir, el plasma sigue siendo filtrado y por aquí vamos a tener un filtrado que viene a 300, estos 300 van a ir empujando a la orina en formación, como aquí en el intersticio ahora ya estoy a 400 porque perdimos sales en su paso por el asa ascendente, pues ahora sí que se va a producir una salida de agua en este filtrado que desciende por el asa descendente, de manera que al salir el agua esto se va a concentrar y en esta zona, como seguimos sacando sales, como seguimos sacando sales, se va a concentrar aún más el intersticio, vamos a poner ahora ya a 600, y el interior se va a diluir aún más. Esto seguiría avanzando, un filtrado que viene a 300, pero que está empujando esto que estaba a 400 y que ahora sigue perdiendo agua hasta alcanzar los 600, de manera que aquí ya tendríamos también 600, y así sucesivamente hasta que conseguimos este gradiente en el que el fondo del filtrado, a su paso por el asa de Henle, va a estar a 1200 de concentración, que es la misma concentración que tenemos en el intersticio. Vale, e insisto, esto es porque aquí perdemos agua, en todo el túbulo descendente perdemos agua, entonces el filtrado que estaba a 300 se va a ir concentrando y en el ascendente lo que perdemos son sales, como veis aquí, y entonces se va a ir diluyendo. De hecho, en este segmento que continúa, en el segmento distal, tenemos una osmolaridad de 100 milios moles, y a esto le hemos llamado el segmento diluyente, porque hemos diluido más la orina, al quitarle sales de forma activa por transportadores colocados en las células del asa ascendente. Para mantener este gradiente, para mantener este gradiente, como os digo, es muy importante la función de los vasos rectos, que van a equilibrar, porque si no, esta sal de aquí se juntaría con este agua de aquí, y esto lo diluiría y nos quedaríamos todo el rato 300. Lo que va a ocurrir es que estas sales van a ser recogidas por el tubo que desciende de los capilares rectos, el descendente se va a llevar estas sales, y esto va a concentrar también la sangre a 1200. Pero el tubo recto que sube la sangre para luego sacarla del riñón va a recoger este agua, va a recoger el agua, y va a diluir esta sangre que va a salir, por tanto, de los tubos rectos y después del riñón, a 300 milios moles. Todo esto, como os digo, es el sistema multiplicador de contracorriente que tiene como objetivo generar este gradiente de concentración que veis aquí. ¿Por qué es tan importante el gradiente? Bueno, pues para que eso quede claro, porque cuando el túbulo colector que tenemos aquí, por aquí vendría la orina, se llene de acoporinas, imaginaos que estos son acoporinas, y esto lo vamos a hacer cuando esté activada la hormona ADH, vamos a colocar esas acoporinas para que salga rápidamente, para favorecer una mayor salida de agua hacia el intersticio. Un agua que pasará, por supuesto, también a los vasos rectos para formar parte de nuestro plasma y, por tanto, de nuestra bolemia. Entonces, esto solo sucede, este transporte rápido, a pesar de que hay acoporinas, si aquí tengo este gradiente, si aquí tengo un intersticio muy concentrado. De manera que, en el caso de que llenemos el conducto de acoporinas, la orina que se genera puede concentrarse hasta unos 1.200 milios moles, cuando le quito la máxima cantidad de agua posible. Si no tuviésemos este intersticio tan concentrado, el agua no saldría por muchas acoporinas que pongamos en el túbulo colector. Para terminar, recordaros que este intersticio tan hiperosmótico también se consigue por la urea que está en circulación, ya que estos tubulos colectores reabsorben urea que luego va a volver a entrar en estas asas de Henle, entraba la urea, y de esa manera estamos recirculándola por el intersticio manteniendo este gradiente de concentración.